Soy un chico de costumbres, después de cada gran evento, después de cada gran entrenamiento, una limpieza a fondo, engrase y dejar la bicicleta preparada para próximas aventuras. Y también, dorsal colgado en la pared de recuerdo, ya que es la única forma de siempre que subo aquí al taller echar un vistazo y decir qué chulas están las carreras, cuánto sufrimos y cuándo disfrutamos. Bueno, bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a un nuevo capítulo, pero antes de continuar me gustaría pediros que si os gusta el canal, que si os gustan los vídeos, que le deis al botón de suscribir. El vídeo de hoy no va relacionado con mecánica, quiero daros mi opinión respecto a la Mediterránea en Epic, ya que ha sido un evento de cuatro días donde he tenido que correr, grabar, editar, publicar y hacer todo yo, por lo cual han habido cosas que he pasado por alto y quiero hacer una review de la prueba, ya que es necesario porque creo que es una de las mejores carreras que hay en toda Europa y merece un vídeo explicativo, pero antes de nada voy a hacer la limpieza de la bicicleta, dejarla preparada, la monto y nos vamos al monte y allí charlamos. Bueno, quiero empezar hablando sobre mi rendimiento. Muchos me habéis preguntado qué tal las sensaciones, sobre todo qué tal el resultado, qué resultado había obtenido. Para mí no era muy importante, ya que cuando planteamos la carrera con cicloentreno era ir con el mejor estado físico para poder disfrutar todas las etapas y así fue. Sí que es verdad que la etapa 3 al final se me hizo un poco larga, pero creo que fue más psicológico que físico, porque en la etapa 4 demostré que era psicológico, no físico, ya que estaba mucho mejor que en la etapa anterior, pero bueno, al final mi preparación ha sido enfocada a poder pasar los 4 días disfrutando y así ha sido. Los resultados pues me hubiese gustado quedar un poco mejor, aunque no es el objetivo, no puedo estar descontento, por lo cual la parte física dejando el resultado a un lado, súper bien. Los recorridos, Mediterranean Epic. Técnicos, técnicos. A cualquiera escuchabas la palabra técnicos. Yo quiero decir que es la carrera más técnica que he participado, sobre todo la etapa 2, la de Castellón-Castellón, que circula mucho rato por Borriol, pero bueno, empezando la primera etapa, muy chula, con un formato que me gustó muchísimo, con los primeros 15 kilómetros cronometrados y luego teníamos la carta de presentación a lo que nos íbamos a encontrar los siguientes días, la primera senda de bajada, súper técnica, con piedras, con esos pasos complicados, eran la mejor carta de presentación de lo que nos íbamos a encontrar los siguientes días y así fue. El segundo día, Castellón-Castellón, mucha de la ruta circulaba por Borriol, su lema, donde nacen las sendas, y joder, puesto más que bien, ya que ibas encima de la bicicleta siempre por sendas, veías diferentes alternativas que también eran sendas, eso sí, muy técnica. Podría estar catalogado casi casi como una carrera de enduro, con menos desnivel de subida, pero bueno, hubiese sido una carrera de enduro en toda regla, yo personalmente disfruté muchísimo. El tercer día, la etapa más maratón de todas, lo que empezó siendo una etapa que me empezaba a gustar, ya que tenía subida, bajada y luego un bajadón increíble hasta el tercer control, se terminó ya que la siguiente subida empezó la pista, 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 pero bueno, también hay que entender que en la etapa 2 había muchísima senda, muy técnico, así que el día 3, si luego hacían un poquito más para la gente menos técnica, era entendible, por lo cual nunca llueve al gusto de todos, aunque las sendas de bajada, aunque tenía mucha pista, las sendas de bajada, brutal, disfrutonas, técnicas, divertidas, para quitarse el sombrero. Y el último día, pues la etapa que más se adaptó a mí, ya que tenía menos subida, y era con un formato de subida exigente, bajada técnica divertida, subida exigente, bajada técnica divertida. En cuanto resumen, los recorridos brutales, muy técnicos, muy exigentes, en cuanto a la parte física no tanto, pero en cuanto a la parte técnica, o entrenas bien y llevas una buena bicicleta y buenos neumáticos, o lo vas a sufrir muchísimo. Casi, hay que intentarlo. TC2 con la bicicleta de XC. ¡Yepa, bro! ¡Yepa, bro! Bueno, ya como último, la organización. Todos habíamos escuchado que si la Mediterranean Epic esto, que si la Mediterranean Epic cortaba en jamón, que si estaba todo súper controlado. Y yo, que he participado, os tengo que decir que todo lo que dicen de la Mediterranean Epic es verdad. Empezando por las pruebas de COVID, una prueba que ha salido adelante en toda la situación que estamos, donde se están cancelando muchas que la hayan sacado, y de forma segura para todos los participantes, es para quitarse el sombrero. Así que desde aquí, Héctor, mi más sincera enhorabuena, porque lo que has conseguido es absolutamente brutal. Luego, mucha gente que está a la sombra, que muchas veces no tiene el reconocimiento que se merece, y son los voluntarios. En cada cruce, cuando llegamos a meta, antes de salir, en cada avituallamiento, siempre había gente predispuesta a ayudar, predispuesta a indicarte cualquier cosa, y eso es muy de agradecer, sobre todo en este tipo de eventos, que vienes con unas expectativas tan altas, y cuando ves la gente, lo involucrada que está, lo volcada que está con todos nosotros, desde el primer corredor, que son los famosos, son los pros y todo eso, hasta casi el último, que yo pasaba, siempre con una buena atención, siempre ayudándote en todo lo posible, es para quitarse el sombrero, también para todos los voluntarios que habéis estado los cuatro días, bueno, supongo que serán más, porque días antes ya habréis estado, y algún día después recogiendo cosas también. Así que desde aquí también, mi más sincera enhorabuena, a todos los voluntarios que habéis estado en la Mediterránea, en EPI. También en la organización, el marcaje de los recorridos, no hacía falta el track, yo los días de antes un poco nervioso, porque siempre me gusta ir con todo preparado, buscando los tracks, pasándome los tracks al reloj por si acaso, porque siempre es por si acaso, aunque muchas veces los necesitas y los usas, en la Mediterránea en EPI no ha hecho falta, desde la salida de la crono, todo bien marcado, hasta el último día entrando a meta, todo súper bien señalizado, donde no habían flechas, había voluntarios indicando, por lo cual, ole, ya que la distancia es muy larga, son cuatro días diferentes, y que todo esté bien marcado, y bien señalizado, para que puedas disfrutar al 100%, eso también es muy de agradecer, y para quitarse el sombrero, ya que marcar tantos kilómetros no estaría fácil. Bueno, y ya como último, la bicicleta. Quiero también hacer mención a la Berriamaco, la que me ha hecho disfrutar tanto en estos cuatro días, sobre todo por el tipo de bicicleta que es, es una bicicleta de rally camuflada, muy bajadora, y como habéis podido ver, baja muy rápido, baja muy bien, y creo que también se merece un pequeño trozo en este vídeo. Y más que nada, porque también ha tenido algún percance que otro, aquí la horquilla, tuve un enganchón con una piedra, y se quedó marcada. La llanta trasera también ha sufrido algo. No sé si lo apreciáis en el vídeo, pero está un poquito descentrada. Me he dado cuenta hoy revisando la bicicleta, así que tocará centrarla y dejarla perfecta. Pero por lo demás, la bicicleta se ha comportado muy bien, ni un problema, ni una avería, por lo cual, muchísimas gracias, señora Berria. Bueno, y otra cosa, los neumáticos. Muchos me habéis preguntado, presiones de ruedas, PSI y todo esto, os tengo que decir que puse 1.5 tanto delante como detrás el primer día, y he pasado los cuatro días sin revisar la presión. Llegaba la bicicleta, tocaba, notaba que estaba bien, por lo cual, a rodar, así los cuatro días. Bueno, Pirelli se ha comportado, ha dado buen resultado, ningún pinchazo, buena tracción hacia arriba, buena retención hacia abajo, no se puede pedir más. Me aconsejaron los de Pirelli probar este modelo, porque yo estaba probando el modelo más enduro, y la verdad que mola, porque subes más rápido y bajas casi igual de bien. Espero que el vídeo os haya gustado, recordad suscribirse al canal, y nos vemos en el próximo. Adiós.